Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto de Pascua en el ciclo C. Como hemos comentado en otras ocasiones, el ciclo C es básicamente el ciclo de San Lucas, pero hay varios domingos en que tenemos textos de San Juan, como es el caso de este domingo nuevamente. El pasaje va a ser tomado del capítulo número 13 de San Juan. El contexto es el diálogo de Jesús con sus apóstoles después de la última cena. Pero no demos un paso más sin pedir el auxilio del Espíritu Santo, porque el criterio ha de ser que el mismo Espíritu que inspiró esta escritura nos ayude a nosotros a comprenderla, a valorarla y, por supuesto, a vivirla. A esta exégesis la llamamos simple porque básicamente lo que hacemos es acercarnos a los textos y mirar significados de palabras. Y ciertamente en esto del significado de las palabras, San Juan tiene bastante que darnos porque su uso particular del lenguaje es algo que no deja de sorprendernos. Vamos allá, pero primero una oración. Nos unimos al corazón orante de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí nuestro texto. Es del capítulo 13, como hemos dicho, capítulo 13 de San Juan. Cuando Judas salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Bueno, es un pasaje relativamente breve. Hagamos aquí una pequeña anotación. Nos damos cuenta que el versículo 33 ha sido cortado. Si miramos la referencia, dice que este texto está de los versículos 31 al 35, pero en el 33 solo se tomó la primera parte. Es decir, que esa A que aparece ahí, pues está indicando que hay texto que no se toma para la liturgia de este domingo. Y tal vez alguien le pueda llamar la atención eso. Es decir, ¿por qué se omite esa parte del capítulo, del versículo número 33? La parte que se omite es donde Jesús les dice a los apóstoles, lo mismo que dije a los judíos, os digo a vosotros, a donde yo voy, no podéis ir ahora. Digamos que esa, por supuesto, ese es texto inspirado, tan inspirado como el resto de la escritura, pero para el propósito, para el mensaje de este domingo, pues digamos las comisiones litúrgicas que han estado al frente de estos, de la preparación de estos textos no lo han visto indispensable. De hecho, nos damos cuenta que hay dos verbos que tienen especial importancia. El vocabulario no es complejo, es decir, comparado con otros pasajes de la Santa Misa, este vocabulario no es complejo, es más bien sencillo. Y hay dos verbos que son muy importantes. Uno es este verbo que aparece del primer versículo, el verbo doxatso. Doxatso significa glorificar, significa dar gloria. Observa la palabra doxa que aparece aquí. En el griego antiguo, la palabra doxa significaba una opinión, es decir, lo que la gente dice, lo que se comenta, no opinión de una persona, sino opinión de un grupo de personas, es decir, algo que tiene una cierta, llamémoslo así, una cierta existencia social. Esa es la doxa. Pero en el Nuevo Testamento doxa tiene siempre el sentido de una opinión favorable, es decir, es como algo parecido a la buena fama, al buen nombre. Y aún más, al impacto que esa fama puede tener en las otras personas. Entonces, este verbo va a ser muy importante, el verbo doxatso, que es glorificar, que es dar gloria. Aquí aparece en voz pasiva, en el primer versículo de este pasaje. Dice jote un yudas, la palabra yudas no aparece en el versículo 31, pero el sujeto de ese verbo excelfen, que aparece inmediatamente después, el sujeto es claramente Judas, si miramos el versículo 30, los versículos anteriores del capítulo. Entonces, jote un yudas, excelfen, cuando pues salió Judas, legei Jesús, dice Jesús, nun edoxaste hojuyosto antropu. Ahora ha sido glorificado, o ahora fue glorificado el Hijo del Hombre. Cai joteos edoxaste en auto. Bueno, entonces, se ve que el verbo tiene su importancia. Aquí ya aparece doxaste, que es el auristo, es decir, como un pasado simple, del verbo doxatso. Doxatso es dar gloria. En latín traducen este verbo por clarificare, clarificare. Esa, la claritas en latín está indicando algo así como el resplandor, el resplandor. No es simplemente la claridad, como cuando uno dice hable claramente, o como cuando uno dice el mensaje está claro, sino la claritas en latín implica como una especie de algo que se irradia. Y es el verbo clarificare, es el verbo que utiliza el latín para traducir doxatso. En español se ha optado por este verbo glorificar. Ha sido glorificado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, pues es esta expresión que tenemos acá. Ho huyos tu antropu. El Hijo del Hombre. Antropu en genitivo, por supuesto. Entonces, repito, el vocabulario no es muy complicado en el sentido gramatical, no es muy complicado. Pero en su sentido, llamémoslo teológico, no es elemental. No es elemental. Avancemos un poco para tratar de percibir la riqueza, incluso la complejidad que trae este verbo doxatso. Observa que es un verbo que nosotros prácticamente no utilizamos fuera de la religión, fuera de la liturgia no lo utilizamos. El verbo doxatso. ¿Qué indica doxatso? Pues glorificar, o sea, cuando se utiliza en español, pues cuando se utiliza el verbo glorificar. Creo que nunca, pues salvo un contexto religioso. En inglés se utiliza de un modo irónico, glorify. Glorify se utiliza de un modo irónico, sobre todo como participio. Por ejemplo, para decir glorified something, glorified something, something glorified, está indicando que es algo que en el fondo es simple, pero que se quiere presentar de una manera ostentosa. Ese es el sentido en inglés. Pero no tiene, pues, directamente que ver con el sentido doxatso que nos encontramos aquí en este pasaje de San Juan. fíjate que, de nuevo, la gramática no es complicada, pero nos preguntamos qué significa eso. Es decir, qué significa que el hijo del hombre ha sido glorificado. ¿Y qué significa? Que Dios ha sido glorificado en él. Pues no es algo tan sencillo. Avancemos un poco porque el verbo sigue apareciendo. Eijoseos edoxaste en auto. Si Dios ha sido glorificado en él, que ejoseos doxasei autón. También Dios, ahora ya aparece en el futuro, doxasei. Esta sigma, la señal típica del tiempo futuro, la sigma esta, ¿no? Entonces, que ejoseos doxasei autón en auto. Lo glorificará. Dios también lo glorificará en sí mismo. Fíjate que en este versículo 32, que no es un versículo largo, aparece tres veces el mismo verbo doxatso. Aquí está en voz pasiva, edoxaste. Aquí está en tiempo futuro, doxasei. Aquí está de nuevo en futuro doxasei. Son muchos, son muchos usos de este verbo que, repito, no es un verbo común para nosotros. Entonces, nos damos cuenta que es un verbo muy importante dentro del pasaje, pero un verbo que no es tan fácil de entender. No, no, no que sea difícil de traducir, sino entender qué es lo que nos está queriendo decir el evangelista. Vamos a intentar, con la ayuda del Señor, vamos a intentar dar una explicación sobre cuál es la importancia de este edoxaste. Si nosotros nos vamos a los versículos anteriores, pues nos encontramos que el discípulo amado, con su cabeza recostada en el regazo de Cristo, en el pecho de Cristo, le pregunta, Señor, ¿Quién es? ¿Cierto? ¿Quién es el traidor? Y Jesús le dice, aquel a quien le dé un bocado ese es. Y le da un bocado a Judas, a Judas Iscariote. ¿Y qué sucede? Pues entonces, Judas recibe esa, recibe ese bocado de Cristo, y nos dice el versículo 27, y detrás del bocado entró en él Satanás, en Judas. Entró en él Satanás. Le dice Jesús, lo que haces, hazlo pronto. Hazlo pronto. Lo cual en sí mismo también requiere una explicación que no la vamos a dar ahora, lo hemos comentado en alguna homilía. Lo que haces, hazlo pronto. Digamos, traducido muy literalmente. Ninguno de los que estaban ahí entendieron que era lo que le estaba diciendo a Judas. Nadie se imaginó que era lo que estaba pasando. Algunos pensaron que como Judas tenía los recursos, las timosnas, lo que le estaba diciendo Cristo era, compra aquellas cosas que son necesarias para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Esto dice el versículo 29. Y luego el versículo 30 dice, cuando él aceptó el bocado, de inmediato salió, era de noche. Ese es Juan capítulo 13, versículo 30. Repito, el contexto es la última cena, el contexto es la traición de Judas, y el contexto es este bocado, que es la mayor de las ironías. Porque compartir comida del propio plato indica una extrema cercanía. Jesús comparte de su propio plato a Judas, y Judas recibe ese bocado de Cristo. Así como después, en el momento de Getsemaní, Judas le da un beso a Cristo, que es otra señal de cercanía. Pero así como hay señales de cercanía, llamémosla exterior, con el bocado que Cristo le da y que Judas recibe, o con el beso que Judas le da y que Cristo recibe, así como hay estas señales exteriores, démonos cuenta que hay, hay una distancia, una distancia inmensa. Lo exterior habla de cercanía, en ese bocado o en ese beso, pero lo interior está distante, tan distante, como puede estar Satanás de Dios. Hay distancia, una gran distancia. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando Cristo tiene esta actitud de cercanía con Judas, esta actitud, diríamos casi de intimidad fraterna con Judas. Cuando Cristo tiene este gesto, sabe lo que va a suceder. Esto lo comenta un par de veces el Evangelio de Juan. Cristo sabía quién lo iba a traicionar. Es decir, es un gesto de amistad, casi diríamos de cariño, para el traidor. Esa es la idea fundamental. Ese es el contexto clave aquí. Cristo con un gesto de cariño hacia el traidor. es la expresión de la bondad en el momento de la maldad. La expresión de la cercanía en el momento de la distancia. Es el momento en el que Cristo ama cuando está siendo más odiado. O sea que así como tenemos un contexto que podemos llamar exterior, que es la escena y que es todo lo que ya hemos descrito, hay un contexto interior. Y el contexto interior es un gesto de amor en el momento del odio. De frente al abismo de odio de Judas está el manantial de amor de Cristo. Cristo sigue amando. Cristo sigue mostrando cercanía. Por eso lo que explicábamos en aquella homilía sobre la frase que dice Cristo. En latín la ponen, quod facis, fac citius. Haz pronto o haz más pronto lo que tienes que hacer. Es la frase que le dice, que le dice, que le dice nuestro Señor a Judas. Le dice, a ver cómo, cómo tenemos aquí. Le dice Cristo. Pero esa frase de Cristo no es una invitación al pecado. Esto es impensable. Tratándose de Cristo es impensable que sea una una invitación al pecado. No, no es eso. ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo con esa frase? Cristo le está invitando a tomar una resolución frente al amor inmenso que le manifiesta a Cristo. ¿Dónde se ve el amor de Cristo hacia Judas? El ambiente que había entre los apóstoles era un ambiente de absoluta solidaridad con Cristo. Acuérdate que todos habían dicho, si me tengo que hacer matar, me hago matar por ti. Absoluta solidaridad con Cristo. Y en ese ambiente de absoluta solidaridad con Cristo, si Cristo hubiera dicho abiertamente, este es un traidor. Si Cristo hubiera dicho abiertamente, este es el que lo va a arruinar todo. No, 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 no. Pero Cristo no denuncia públicamente a Judas. Discretamente señala al discípulo amado, a Juan, discretamente le señala quién es. Pero fíjate cómo el mismo Juan añade, nadie entendió. Ninguno supo, ninguno supo. O sea, fue tan discreta la palabra de Cristo que ninguno se dio cuenta de lo que iba a suceder, a pesar de que él había hablado y que lo iban a entregar. Entonces, Cristo no está denunciando a Judas. ¿Por qué no lo denuncia? Porque evidentemente quiere darle una última oportunidad de conversión. Y por eso lo invita a tomar una decisión. Cuando Cristo le da ese bocado, cuando Cristo no lo denuncia, cuando Cristo le da esa oportunidad de conversión, lo está amando, le está dando amor. Y aquí es donde entra el otro verbo que va a ser tan importante en este evangelio. Es Cristo dando amor, amor. Y está dando amor en el momento de la traición. Está dando amor en el momento del odio. Está dando amor. Con eso claro, volvamos al versículo 31. Cuando Judas salió, dice Jesús, ahora. Ahora, ¿qué indica ese ahora? A ver, ese ahora, ¿qué está indicando? Es que esto es sutil, pero es importantísimo. Ese ahora, ¿qué está indicando? Esta es la gloria del Hijo del Hombre. Aquí tenemos que volver a las raíces hebreas de la palabra gloria. Gloria en hebreo se dice kabod y viene de una raíz que indica algo imponente. ¿Qué significa imponerse? Significa ponerse por encima. Significa prevalecer. La palabra hebrea, tabod, está indicando eso, lo que prevalece, lo que se impone. Haz de cuenta como la persona que es potente, que es poderosa en un pueblo, en una empresa, es imponente. O piensa en todo, en toda la majestad, toda la parafernalia, la ostentación que suele rodear a los poderosos. Es imponente. Kabod alude a algo pesado, algo pesado, públicamente pesado, visiblemente pesado. Algo que se impone, que es visible, que llega a conocimiento de todos. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente la palabra doxa aquí intenta capturar, intenta expresar en lengua griega lo que viene de la kabod hebrea, es decir, esa gloria. Entonces, ¿qué significa gloria? Lo que en griego dicen doxa, lo que nosotros llamamos gloria. ¿Qué significa esa gloria? ¿Qué quiere decir? Bueno, esa gloria quiere decir la manifestación irrefutable, la manifestación imponente, la manifestación clara de que ahí está Dios. Esa es la gloria, la manifestación evidente, imponente, clara de la presencia de Dios. El Dios que es invisible en sus obras, de alguna manera se hace visible. Y por eso las obras proclaman la gloria de Dios. El cielo canta, el cielo proclama la gloria de Dios. Hay una proclamación de la gloria. Volvamos al texto. ¿Por qué dice Cristo ahora? Porque frente a ese abismo de odio de Judas, Cristo ha seguido amando. Esa es la gloria de Dios manifiesta. Que el amor de Dios no se agote. Que el amor de Dios no se agote. Ni siquiera enfrente de la espantosa ingratitud, de la terrible crueldad del Iscariote. Que el amor no se agote. Eso muestra a Dios. Eso manifiesta a Dios. Eso muestra quién es Dios. Ese es el sentido. Entonces, por eso dice Cristo, ahora. ¿Cuál es ese ahora? ¿Qué indica ese ahora? Ese ahora quiere decir, ahora, cuando frente al odio más espantoso, el amor no ha dejado de fluir. Ahora se ve que esto es de Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Si quieres una traducción, no traducción, sino una interpretación de esa frase de Cristo, la interpretación tendría que ser esta. Aquí se ve que esto lo hace Dios. Aquí se ve que esto solo Dios puede hacerlo. Aquí se ve. Eso es lo que significa esa frase. Nun edoxaste, o huyos tu antropo. Ahora fue glorificado. ¿Por qué fue glorificado? Porque habla en pasado. ¿Por qué dice en pasado fue glorificado? Por la escena que acaba de suceder. Porque el amor no dejó de fluir delante de la traición de Judas. Delante del odio. Delante de la ingratitud. Delante de ese abismo de egoísmo, de mirar solo su interés propio, el amor no dejó de fluir. Esto lo ha hecho Dios. Esto muestra. Esto muestra a Dios. Esa es otra manera de traducir. Más que traducir, vuelvo a repetir, es más interpretar. Esto nos enseña a interpretar. Lo que está diciendo Cristo es, esto, esto que está sucediendo, esto solo lo puede hacer Dios. Aquí está Dios obrando. Aquí, pero como está en pasado, tenemos que decir, aquí se mostró la obra de Dios. Aquí se mostró la presencia de Dios. En esto se ha mostrado la presencia, la obra de Dios. Eso es lo que significa el edoxaste. En esto, ¿en qué? Ese nun está indicando un momento preciso. ¿Cuál momento? En el que se ha presentado la traición de Judas y Cristo sigue amando. Eso está en pasado, pero ahora viene la parte en futuro. Que eso es lo que nos vamos a encontrar en el siguiente versículo. Dice aquí, que hay joseose doxaste en auto, y Dios se ha glorificado en él. Claro, esta es la obra de Dios. Que se siga amando frente al rostro del odio, que frente al abismo del odio siga fluyendo el amor. Ahí se ha mostrado Dios. Es difícil de interpretar este versículo, pero creo que estamos presentando, por lo menos, la mejor interpretación que yo conozco. Ahora vamos a ver qué sigue en el otro versículo. Eijoseose doxaste en auto, si Dios se ha glorificado en él, si Dios ha mostrado su gloria en él, en esto que acaba de suceder, ha mostrado su gloria, que aijoseose doxase y autón en auto, también Dios, también Dios glorificará, lo glorificará en sí mismo. Entonces, fíjate cómo se utiliza edoxaste, el hijo del hombre fue glorificado, es decir, en él se muestra la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no ha sido detenido. Eso se refiere a la traición de Judas. Pero luego viene doxase y autón, y Dios lo glorificará. ¿A qué acción futura se está refiriendo Cristo ahí? Lo único que parece razonable es, se está refiriendo a la cruz, se está refiriendo al momento de la cruz. Y por eso dice, que hay eucis, que hay eucis doxase y autón, y pronto, muy pronto, lo glorificará. Entonces, las palabras de Cristo aquí están entre dos glorias, entre la gloria que se muestra por el hecho de haber amado, de seguir amando a Judas, incluso ante su traición, y la gloria que se mostrará en el momento de la cruz, que de nuevo es amor que se planta, amor que se muestra, amor que se sostiene frente al odio. O sea que la clave en toda esta parte de la gloria es que el amor no se ha detenido. Y es un amor que es amor frente a la traición, que es amor frente a la ingratitud, que es amor frente al odio, frente al egoísmo. Y por eso vienen las palabras que siguen. Tecnía, tecnión significa niñito, ese es el singular, tecnía es el plural, es como decir niñitos, hijitos, es una palabra extremadamente cariñosa. Tecnía, eti micrón mefimón eimi, no estaré mucho tiempo más con vosotros. Ya micrón significa poco, ya poco con vosotros estoy. Hijitos, o niñitos, o chicos, chicos, ya poco con vosotros estoy. Aquí lo traduce con una perífrasis, dice voy a estar, pero esa es la interpretación que hace este verbo, que hace esta traducción. Pero realmente eimi del verbo, pues del verbo ser, estar, significa estoy, no, soy. Hijitos, ya poco con vosotros estoy. Ese poco, este micrón, se corresponde con lo que antes nos ha dicho de euthis. El euthis que aparece antes está indicando algo que es pronto. Ya pronto, ya pronto será, lo glorificará al hijo del hombre. Pues ese pronto es el que corresponde a micrón. Tecnía, eti micrón mefimón eimi. Hijitos, ya poco con vosotros estoy. Y aquí vemos la conexión con lo que sigue. Agapate, cainos es nuevo, nuevo. Agapao es amar. Alelon es unos a otros. En latín dice adin bichem, que significa lo mismo, de unos para con otros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿dónde está lo nuevo de ese mandamiento? En tolé es mandamiento, es una orden, una instrucción que se da para ser cumplida estrictamente. Eso es lo que significa en tolé. ¿Por qué dice él que es un mandamiento nuevo? Porque es nuevo. Es nuevo esto de amar, teniendo al odio al frente. Porque es nuevo esto de seguir amando, incluso cuando el amor no tiene respuesta. Porque este es un amor que es tan fuerte, que sigue amando aunque no haya reciprocidad. Que sigue amando aunque no haya respuesta. Que sigue amando aunque solo tenga como respuesta el odio. Entonces, la novedad, por eso dice en tolen kainen didome hyumin, mandamiento nuevo doy a vosotros. Didome del verbo dar. Doy un mandamiento nuevo a vosotros. ¿Por qué es nuevo? Porque es nuevo este modo de amar. Casi siempre cuando se predica este pasaje, cuando se predica este texto, se hace alusión a lo que nos ha mostrado también Juan, que es el lavatorio de los pies. Por supuesto que el lavatorio de los pies es una expresión purísima de amor, como todo lo de Cristo. Pero realmente, cuando él dice aquí, kazos egápesa, estamos en el versículo 34. Así como yo os he amado, ¿cierto? Está en auristo. Este egápesa es el mismo tiempo verbal que tiene edoxaste. Es decir, así como antes habló de se ha manifestado, se manifestó la gloria. Aquí dice, en el mismo tiempo verbal, en auristo, aparece amé a vosotros. Kazos egápesa y más. Entonces, ¿a qué se refiere eso de que como yo os he amado? Porque dice, kazos, kazos es como, kazosegápesa y más, como amé a vosotros. ¿Y dónde está ese? Cuando él dice como amé a vosotros, pues quiere decir que el punto de referencia es algo que ha hecho Cristo. Y uno piensa en el lavatorio de los pies. Pero es que es mucho más que eso. Es, no es solamente es el servicio, es el amar cuando hay odio, es el amar cuando hay egoísmo, es el amar cuando hay traición. Ese es el nivel de amor. Entonces, el mandamiento es nuevo porque Cristo se ha situado en un horizonte nuevo de amor. Y ese horizonte nuevo de amor es el que ha manifestado cuando ha seguido amando a Judas, aún en las circunstancias que conocemos. Por eso es un entolén kainén. Por eso es un mandamiento nuevo. Lo nuevo es amar frente a ese nivel de traición. Y termina diciendo, en tuto, en tuto, en esto, no sontai. De nuevo tenemos la sigma típica del futuro. Es decir, conocerán, viene del verbo guinosco que ha aparecido tantas veces. En tuto, no sontai, pantes. En esto conocerán todos. Joti, en muy más detalle este. Que mis discípulos sois. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ean agapen, égete en alelus. Si agapen, es decir, agape es el amor, ese amor de calidad que ha dado Cristo. Si amor tenéis unos para con otros. Ean agapen, égete en alelus. Pero toda la clave del pasaje está en la muestra de amor que Cristo ha tenido para con aquel que lo ha traicionado. Al principio aparece el verbo doxatzo, que es glorificar. Al final aparece el verbo agapao. Pero ya nos damos cuenta en dónde está el vínculo. Cristo es manifestación de la gloria de Dios precisamente porque ha amado. Como no nos podíamos imaginar que alguien amara. Porque ha amado de una manera sublime. O como decía Catalina de Siena, de una manera loca. Le decía a Cristo, eres un pazo, eres un loco, eres un loco. Eres un loco, efectivamente. Es locura el amor que Cristo tiene. Y ese es el mensaje central aquí. Solo que no olvidemos que ese amor tiene su máxima expresión cuando no es retornado. Cuando lo único que encuentra como respuesta es más bien egoísmo y dureza. Pero así nos amó Cristo. Así mostró su amor Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.